Música Aquí está mi primo ¿Cómo está? Pepe Bravo de Escucha Radio Estamos en la primera, el que vendrá Nos complace estar aquí en este evento Ya que Escucha Radio está en los mejores eventos Y Wolfie también está Obviamente, Wolfie, mi primo Vamos a ver el talento mexicano Que es lo que platicábamos Cómo tenemos que apoyarlo más Vemos que cada vez el talento se va al extranjero Vamos a apoyarlo, chavos Que se quede aquí, ¿no? Que se quede aquí Vamos a ver este, pues, este cortometraje Esta película que se llama el que vendrá Que este es un filme completamente mexicano Vamos a ver qué tal está el que vendrá ¿Por qué estoy viendo acá cuando la cámara está acá? Aquí vamos a dar right a todo este lugarcito Voy a hacer zoom Para que ahí lo vean Ya casi la riego Ah, mía Tarde, pero ahí llegó Viri ¿Por qué tarde? ¿Por qué tarde? Nosotros ¿Cuál 11? A las 11 No, no es cierto No, no es cierto Era a las 10 Ahora sí, ¿qué decías? Pues que estoy muy emocionada Porque la verdad Acabo de conocer a una chica súper buena Una gran actriz que vamos a ver ahorita Como su trabajo, bueno la estamos viendo de hecho Pero su trabajo, su trabajo que es otra persona totalmente diferente Súper buena onda, súper linda Ahorita me está dando unos tips para actuar Y pues vamos a agarrar todo lo que nos enseñe hoy Yo cortándote y no me dices nada De Anitta, ¿algo que quieran escuchar? De Anitta, quiero escuchar No, ¿qué? ¿qué escucha? Esto es de Wolfe's Game No, no, ni lo vean, ni lo vean Bueno, Anitta, ahora sí Anitta Vean esta lindura de chica Explícanos Bueno, explícame también a mí Y a todos los que nos están viendo Bueno, nos van a ver Este, acerca de tu personaje Y tu participación en este filme Ah, bueno, mira Mi personaje se llama Karina Es una chica demasiado volcada hacia afuera Todo el tiempo está hablando, hablando, hablando Y difícilmente se mete a su interior Entonces a esta chica se le dio la oportunidad de amar Y por no aprovecharla Se le ocurrió un supuesto Hablan de fetos Hablan de cosas como más satánicas o algo así Es que vean su cara A ver, ¿vamos a hacer un close? ¿Qué cara hiciste cuando dije fetos? Cosas diabólicas Es como, pues sí, es muy terrorífico Porque ya muchos prefieren irse al extranjero A trabajar, digo, está bien Pero si aquí se puede ¡Va la mano! No, yo sí me largo, no ¡Su madre! ¿Por qué no avisas? Él es el que vendrá ¿Él es el que vendrá? Es todo lo que les voy a avisar por ahora Ya, 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 está ahí ya Bueno, esto es, no sé si es promo o si es real o que ya Bueno, esta es mi amiga la muerte Mucho gusto Ya, 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 ya le puede ¿En qué estábamos? ¿Que qué? Él ya se está sudando Estoy sudando De hecho sí, es en serio Están cosas extrañas, uno de vida Miren chicos, es que Virio le dio su café Y ahí está la muerte No sé si se logra apreciar Se hace, está ahí escondido Miren nomás Miren nomás Está rica, bienvenida, eh Esta es la escala 100% Tixla Que es nuestra patrón Llega, dale Llega, dale, primo Chicos menores de edad No vean esto, nada más Nos invitaron a aquí Dieron este Ya, vamos a iniciar Miren, aquí está Oscars, ven, The B-roll No se pierdan, también ¿Ves tú? Ahí está, miren ¿Tú qué esperas? Miedo Terror Suspenso Van a ver a continuación Nuestro trabajo Que se llama El que tendrá Es un largometraje Del género horror Es una película Totalmente independiente Que hicimos Varios de los que estamos aquí Y los vamos a presentar A cada uno de los que les van a venir a la tradición Viri Razo Escucha Radio Hola Hola Antes que nada Un agradecimiento por la invitación Y por haberme tenido temblando un rato Porque sí, sí, me contagió La verdad es que yo quiero felicitarlos Me gustó mucho Gracias Para Carlos Que realmente al realizar el papel de Estelar ¿Qué fue lo que te llevó a poder sentirlo y realizar las cosas que hiciste? Fue todo muy rápido Pero de repente ya existió un guión enorme Y claro yo como Lo que tenemos a cabo la tradición en línea pues Fue solucionar muchas cosas Como en tiempo real Como alimentación Concentración Bueno, un fin de cosas que requieren Una filmación de este tamaño Y el equipo fue creciendo Y en realidad Carlos No es que lo haya dejado de lado Pero era como esta doble tarea Que ya como comienza a funcionar Creo que la casa daba en sí una vibra Muy pues increíble de momento Hola chicos Miren a quien tengo aquí Russell Alvarez Director Y también te has perdido ¿No? Guionista Guionista De este maravilloso filme Así que miren aquí lo tenemos ¿Qué no puedes hacer acerca de tu película? El que vendrá es una película 100% mexicana Es de bajo presupuesto Pero está contada con mucha calidad Esperamos que todos ustedes nos acompañen A las descargas de Cinepolis Clip Por favor chicos no se lo pierdan Yo lo acabo de ver y terminé traumado En verdad Esto es puro talento mexicano Sí Nuestro estreno en Ciudad de México Porque nosotros hemos estado festivaleando En varios lugares de la República En España En otros países Pero es la primera vez que se presenta en Ciudad de México Por eso es que estamos muy emocionados Y queremos que todos nos acompañen Va a ser este viernes 3 de noviembre A las 7 de la tarde En la Estela de Luz O Centro Cultural Digital Mejor conocido Como la ciudad Y creo Todos se lo saben ¿Verdad? Chicos por favor no se lo pierdan Un aplauso No se lo voy a enseñar al equipo Nos vemos en el cine Hola chicos Aquí volvemos Aquí en la primera Y tengo aquí a la invitó Ricardo Tejero ¿Cómo fue tu colaboración En este filme? Bueno pues me llamo a mi socio Con una propuesta Le fue una película De un escuadero independiente Me parece una buena opción Vamos a verla Vimos que era una película Hecha realmente Con muy poco presupuesto Pero con una buena historia Y decidimos pues apoyar un poquito Para la difusión Y para que se conozca Una buena historia Que es lo más bonito Con otra buena historia Váyanla a ver Les va a gustar No y además Creo que si no apoyamos Las producciones nacionales Las buenas producciones nacionales Pues el cine mexicano Va a quedar todavía Un poquito rezagado Y hacemos cosas muy buenas Que vale la pena Que sean difundidas Así que bueno Pues decidimos apoyar En lo que se pudo Con este proyecto Y aquí estamos No, no, no Que se pudo Fue algo muy bueno Tienen que ver este filme Es excelente Muchas gracias Chicos Miren Estoy hoy aquí Con la actriz Que me tocó un trauma Un poquito Fue la Es la psicóloga ¿No? Sí, la psicóloga Marcela Domínguez Pero en realidad Su nombre es Carolina Valdés Leira Carolina Valdés Dios mío La gracia de esta chica Es sorprendente Más que nada Los cambios Tú la La ves aquí Toda feliz Guapa Y todavía Ay Como modela Pero De Marcela O sea Cuando vean el filme Tienen que ver el filme Hace un cambio radical Más cuando estás con los perros De vagabunda De vagabunda No voy a hacer mucho spoiler Pero como fue Pues Meterte en ese papel De vagabunda Mira Me fue un proceso de tiempo Estuve La verdad Les voy a decir la verdad La verdad No es que no me haya bañado Sí me bañé Pero no Mi ceja La empecé a dejar crecer Todo, todo Todo era No me corto el pelo No me maquillo No hago nada Para entrar Es ser actor Señores Así como los que engordan Y flacan Yo así Deje casi casi Se me hizo un lobo Y me dejé El que pa cabello Más largo Que lo que tenía Hasta la abandonó El novio Y todo Por como apestaba Y todo por fea Pero veanla ahorita Hijo de Dios Ya tengo novio Ya soy yo O sea Si no lo saben Soy yo Nada más No se mienten ahorita A él Si fue un proceso Pero si Es un super padre También tuve ayuda De caracterizadores Que hicieron su trabajo Y muy bueno Entonces pues si Es parte de nuestro trabajo Después observación Tuve la experiencia De que en el parque Donde sucedieron Muchas cosas de la película Que ya la verán Existía una persona Vagabunda Con perros Y me acerque a esta persona Que casualmente Se llamaba Como yo Carolina Y eso fue tétrico La verdad Veo mucho miedo Porque pues era casualidad Que tuviera mi mismo nombre Pero bueno El caso es que me acerque a ella La observé Veía como Convivía con sus perros Como caminaba Como veía a la gente Y eso fue Que fui Como empecé A nutrir mi personaje Chicos Que más les puedo decir En verdad No se pierdan Este filme Yo soy muy collón Pero en serio Vale muchísimo la pena Así que no se lo pierdan Y les digo Miran Con esta guapura ¿Vas a ver? Gratis Chicos Adivinen que Tengo aquí a Bernard Dock Que ustedes ya lo vieron En la retrospectiva Anterior Y era la carganja Pero aparte de dar sustitos Y estar sacándome el corazón En todo este día ¿Cuál fue tu sensión en este filme? Pues en este filme Tengo mi trabajo musical Es una pieza que se llama Un buen día Pero también esta canción Es pieza porque es instrumental La versión con voz no se ocupó Y se utiliza en varias partes de la película Y en todos los créditos finales El tema original fue inspirado por juicio Y para el juicio que yo veía En ese momento Hacía cuestiones personales Y lo que veía en general La sociedad quiere la rola Pues con Pues software musical Y tocando la guitarra Grabando las voces Haciendo todo Un proyecto Por desautónomo Y últimamente Cuando Bruce Termina la película Me dice Oye pues una canción La más representativa de ese tiempo Que hayas compuesto Con el mismo estentorio Y así es El que vendrá En plataformas digitales En Apple es click El que vendrá Búsquelo Es un producto Pues casi casi artesanal 100% de México Pero es para el mundo La actividad es universal Entonces pues ¿Por qué no? Conocer una nueva historia Ya se lo saben No se lo pierdan ¡Calizio!